Música Perdóname, pero no puedo oírme así Mucho antes de llegar a ti Pompié el cordón en la resignación Eres quizás mi máxima equivocación No sé cómo me tropecé Con este amor que me robó mi fe Y no voy a renunciar No daré ni un paso atrás Toda mi vida esperé Que no esperé un poco más No voy a renunciar No voy a renunciar Música 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 Música